Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Inazuma Eleven Goes Sombra En este caso seguimos en la torre Inazuma para continuar con la cadena de Darren Que es la segunda cadena que se puede hacer con el secreto Y después de en el episodio anterior haber conseguido derrotar tanto a los metaleros como a los tecnicolores Y conseguir sus diferentes recompensas en este caso nos toca jugar contra los cronistas Así que vamos a ello Saca el lápiz Y ahí está nivel 90 contra nivel 60 de los cronistas Vale Pues nada vamos a jugar contra ellos Como siempre afinidad de cada uno de los jugadores Y vamos para allá Podemos Podemos Generar la primera jugada Para anotar el 1-0 Con este dragón ascendente ¿Quién va a invocar? Vale Tenemos desventaja de afinidad Con el portero Lo que vamos a hacer ahora después es En este caso invocar el espíritu guerrero de nuestro portero Para evitar problemas Para evitar problemas Porque no me acuerdo Si la técnica de ese jugador era En este caso técnica de tiro La del espíritu guerrero La del espíritu guerrero me refiero Así que Vamos a conservar O intentar Conservar Conservar Al menos La ventaja Gran torbellino Hasta luego Ojo que podemos hacer el 2-0 Vale que tenga la técnica al máximo Pero Tranquilos Que estaba Previsto En este caso Que llegara el defensa Nos vamos para afuera Invocamos a Musashi Y anotamos el 2-0 Porque tengo que Hacer Que pase el tiempo Ahora Tenía que Esperar a que pasaran Ahí No podía apuntar bien Estaba Muy escorado Pero Barremos Tenía que aparecer En el defensa Estocada Samurai Rotación inversa No le sirve de nada Y 2-0 Vamos a intentar Hacer el tercero Antes del descanso Lo que me supondría En este caso Acercarme al rango S Casi prefiero Que me supere Ahora A los tres Con la brisa Deslizante El problema es que lo eche Para atrás Bueno Van 2 Bien Campo Torbellino No sé si tiene Puntos Y no sé si el jugador Tiene Para bloquear Pero Podría haber jugado Una combinación De pases Tiene para bloquear Reduce la potencia Con el campo Torbellino Y rotación Inversa No lo para Vale Perfecto Hay que tener Cuidado En este caso Con ese jugador Pero por lo menos Hemos anotado El 3-0 Antes de necesitar Más goles Así que Perfecto A ver si la próxima vez Es verdad Que no tenemos Tanta suerte El que no vas a tener Tanta suerte Estud Porque No puedes utilizar La rotación inversa Ya Vos te has quedado Sin puntos De técnica Y no sé Hasta que punto Ese Jugador Puede En este caso Seguir bloqueando No cambian En el portero Cosa que me sorprende Bastante Campo Torbellino Vamos a aclarar De la jugada Tres jugadores Suyos Ah pues no Ha sido Dos Arrancada Vamos el balón Hacia atrás Porque No podía iniciar Una contra Con como estaban Colocados No sé si fuera el juego Si Habría sido Bonito Oye va Que he quitado La afinidad De los Jugadores Como digo Habría sido Bonito En este Caso Haberse Liado Vale No sé si El jugador Que hay en el Suelo Tiene bloqueo No lo voy a tocar Con Roma Por si acaso Están fuera de juego Que no me la quiero jugar A que me anulen Un posible gol Despeje de fuerza No despejes con tanta fuerza Porque no te sirve Y el cuarto Perfecto La próxima vez no tendrás Tanta suerte Solo me hace falta Un gol Y tengo todavía La potencia De tiro Del espíritu Guerrero Y Brisa deslizante Y no me queda Más que lanzar Más que lanzar con toda la potencia Del espíritu guerrero Para intentar Anotar Despeje de fuerza Para dentro Ya tenemos el rango S No ha sido tan difícil Y ahora Román no puede con su alma Así que vamos a seguir Que nos queda todavía Media parte Bueno Mientras No lleguen a portería No hay problema Bueno pues Nada Arrancada ¿Puedes hacer otra? No Gana el paisaje Helado A la brisa Deslizante En esta jugada Red de caza Paramos El posible Disparo Ahí va Me he equivocado Pero bueno Da igual En este caso Gran torbellino Me ha sobrado ahí Un pase Pues nada Tornada de juego Dirección doble Ancla de navío Ancla de navío Pues nada Perfecto de momento Este 6 a 0 A los cronistas Otro partido Que conseguimos En principio El rango S Ya lo habíamos conseguido Con el 5 a 0 Pero No es nada Si os dedicáis A jugar el balón Entre vosotros Acabamos con esa finta Boomerang Y victoria Disfrutad mientras podáis Bien Hemos ganado el partido Y si ganarlo Íbamos a ganar La cosa era si íbamos a hacer Un rango S O no Arion Estadísticas del partido 6 tiros a puerta por nuestra parte Ningún tiro a puerta por parte El rival para un resultado De Raymond 6 Cronistas 0 17 técnicas Hemos empleado nosotros 13 El rival 61% de posición Para nosotros 39 para los cronistas Goles Roma hacía el 1-0 En el minuto 6 De la primera parte Roma hacía el 2-0 En el minuto 22 De la primera parte Víctor hacía el 3-0 En el minuto 31 De la primera parte Víctor hacía el 4-0 En el minuto 9 De la segunda parte Roma hacía el 5-0 En el minuto 15 De la segunda parte Y el definitivo 6-0 Lo anotaba Víctor En el minuto 28 De la segunda parte Para variar No nos dan Absolutamente nada Por variar Un poco las cosas Y vamos A ver Cual es el siguiente rival Que son Los gogoleadores Que me imagino Que tendrán Más nivel Que en la Cadena Anterior Y encima Hemos subido Un nivel Bueno Tenemos que hacer Un cambio Bueno En principio No debería haber Problema Con Los Jugadores Que Defienden La portería Rival No debería Para Aquí vamos a estar Un capítulo Sin que Ricardo Hiciera Su porras Y Chud Ancestral Si no tienen Spiritus No voy a invocarlos Si los invocan ellos Pues sí Con lo que me daría Bastante más Supervivencia Para Roma En el partido Porque Podría al menos Hacer dos disparos Más a puerta Siempre y cuando Evidentemente Utilicen Spiritus Guerreros Si no los utilizan No los vamos a utilizar Tenemos Jugadores Con recursos De disparos Suficientes Como para No necesitar En este Caso Si me sale bien La jugada Bueno Tenía que planear Una segunda jugada Muy bien Pues no me ha salido Nada Y Victor No sé Se queda a dormir Ahí Pues Donde se A ver Teóricamente No la puede tocar Arion Y evidentemente Habría que haber ido Con Lluvia de azufre La niebla La niebla Tengo que buscar Otra formación Pero bueno Esto me da Cambios Cambios No dejar Al portero Respirar Y vamos allá Ahí va Me he equivocado Está clonado Vale Limpiamos Limpiamos A dos Defensas Porque no sé Cómo Ha conseguido Robar Victor A ver Si paras El aguijón Letal Oh si Chuto con Arion Tengo que chutar Con una triple amenaza Es lo que me ha quedado Bastante claro Super táctica Otro cielo infinito Parte positiva Ya no pueden hacer más La negativa Es que se han llevado Casi dos minutos De Tiempo De esta primera parte No No quería hacer Super táctica Menos mal que no Tienen Para hacer Quería hacer esto Bueno pues Si el bordero Nos ayuda A acercarnos Al rango Ese No voy a ser yo El que Se Oponga Si este banco No Juega Con sus Super técnicas Como digo No voy a ser yo El que se oponga A su manera De jugar Bueno Vemos las estadísticas Al final Del encuentro Y vamos a Y vamos a por Los dos goles Que nos faltan Brisa Deslizante Bueno Bueno en principio Es jugada De gol Y le quedaría luego Un regace Para asistir A Víctor Así que todo Vamos Creo que ahora Lo vamos A comprobar Pero si no me equivoco Si Rotación Inversa Para adentro Bien ¿Qué te queda Michael? 37 puntos Si te queda Para una cinta Hummeran Incluso Para una guardia Acrobática Siempre y cuando Evidentemente La puedas Ejecutar Himno de Atenea Ahí va Que fallo No Espérate Fallo No Según Se vea Porque si Dividimos Toda la defensa Aquí Y Víctor Entra solo Para anotar No Tenía que haberla Dejado quieto Vale Tengo que hacer El visto Y no visto Ahí ha salido El portero Y si que Tienen Espíritus Guerreros ¿Qué? Yo Ya His Es Dejado Dijado Y Dijado Indanga Quiere Imp crest Demanga Aparech Listas Ha subido la técnica y encima se la damos al jugador con espíritu guerrero. Bueno, no pasa nada. Voy a intentar sacar a Víctor del fuera de juego y si no me voy con Magister. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Era Magister. Lancelot mismamente, da igual. Si la cosa es... Recuperar el varón y chutar. Vale. Vale. Venga, pasa al centro del campo. Fuera de juego. Fuera de juego. Vamos a atacar. Y vamos a chutar. Pues al final gracias a que el rival ha decidido invocar los espíritus guerreros. Si no... Nos hubiera tocado repetir el partido contra los gogoleadores. No ha sido necesario. No ha sido necesario. No ha sido necesario. No ha sido necesario. Del equipo, pero Eso es todo En cuanto a este partido Porque hemos desbloqueado un nuevo rival Que vamos a ver Quien es, en este caso Que son los rubios de bote Pero Lo que si que tenemos son Las botas Dragon Lim El cañón de meteoritos Y una pulsera guerrera Si vencemos a los rubios de bote Desbloquearíamos una recompensa Y si vencemos al siguiente Dos más Y nos quedarían Exactamente cuatro partidos Para acabar este torneo especial Secreto de Darren Pero eso lo vamos a ver en los próximos vídeos Porque yo voy a dejar este por aquí Gracias por verlo Podéis daros si os ha gustado Favoritos si os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntas, dudas, opinas Sugerencias en la caja de comentarios Compartir el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Inazuma y Leven Go Sombra En otros vídeos en el canal de Youtube O en los proyectos en Twitch Adiós